Un gatito En este lado tenemos una muñeca Que es bastante extraña Pero miren, este perrito se mueve Es como los de allá ¡Mira esto! ¡Oh, mira! Este es el de nosotros ¿Te gustó? Este es un de Five Nights on Freddy, ¿no? Este es un de Five Nights on Freddy Estamos encontrando Squishies Los originales Squishies Algunos se ven como de plástico Pero por ejemplo, estos sí parecen Squishies Miren Estos se ven como con otra textura Pero sí parecen ser como Squishies Miren, chicos ¿Como burbujas? No, seguramente es para comértelo Obviamente, mira, ella está haciendo como Que se lo va a meter a la boca Lo que significa que se lo va a comer Aquí tenemos de Doraemon Nos han contado muchas cosas terroríficas de Doraemon Si quieren que hagamos un video de Doraemon Ponganlo abajo en los comentarios Para que vean las cosas aterradoras Que pueden suceder Estas son calcetas, pero con dedos Estas son calcetas, pero con dedos Estas son calcetas, pero con dedos Me voy a llevar unas Porque he tenido unas Con dedos Para mis dedos Con esta caricatura Yo la veía hace mucho tiempo Díganme si ustedes la conocen Si alguno de ustedes la conocen Estamos entrando En el área de Dragon Ball Z Y es muy loco Porque en mi país Casi ya no hay cosas de Dragon Ball Z Sé que hay bastantes, ¿sí? ¿Es en serio? ¿Pero esto todavía será popular aquí? ¿O son para gente que vio la serie hace muchos años? No, es que volvieron a hacer Sailor Moon Espero que le hicieron Sailor Moon de cristal Una cosa así se llamaba Entonces es la misma Pero la calidad de animación es totalmente diferente a la que se hacían Yo quisiera que mis muñecas se hicieran así Podemos intentarlo en alguna transformación Podemos intentar que alguna muñeca poselita o muy sea Ponerle alguna de estas ropas Pónganme en los comentarios si les gustaría Lola está en Japón ¡Miren esto! Me voy a llevar esta Me voy a llevar esta La verdad no sé si en sus países esté esta Nunca había visto una tan grande Pero no la había visto Definitivamente me la voy a llevar Y a lo mejor la sorteé Si este video llega a 50 mil en una semana Vamos a sorpearlo ¿Qué les parece? Me encantaría regalarse dos Y más los que vienen de Japón Imagínense Voy a llevar uno para mí Para mostrarles piezas que vienen Y otro para ustedes Si es que llegamos a 50 mil likes Aquí tenemos con tres pesas Como alguien Estas ni Unos bastantes Como sushi Pero es como una sesión bastante rosa Pero también toallitas Encuentro muchas cosas kawaii Pero nada así conseguido ¡Miren esto! 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 Ah, para confetis y esas cosas Hay muchas muñecas como de pelo Pero... ¡Mira! Están súper bonitas Nomás las había visto Fíjame que no son hermosas Son muy bonitas Tienen el pelo de colores Llegamos al área de los animalitos Tiene su correa Para que lo lleves Mueve su colita y empieza a caminar De este lado tenemos computadoras Ok, creo que ya las encontramos Miren a estas muñecas Creo que estas caras son bastante perturbadoras y extrañas No sé si son tan lindas como pareciera ser Ok Los ojos están bastante extrañas Parece que a esta muñeca le dan mamila Y tenemos otro tipo de muñecas también Como esta ¡Miren esto! Ahorita si me estoy a lo mejor ¡Mira sus ojos! Esta muñeca habla Y tiene los ojos muy, muy rotos ¡Oh my god! Parece que ya apagaron todo No se me van a cerrar Por este otro lado tenemos esta Que tiene la cara también bastante No sé por qué los ojos los hacen rojos Sí, no tienen ni siquiera pestañas A ver no tiene nada de pestañas Sería muy lógico porque los bebés prematuros Pues también no tienen pestañas Pero por qué lo hacen tan real No lo sé Esta también es bastante extraña Tiene como sonita Muy extraña ¿Ya vieron eso? Y miren aquí están las ropas de estas muñecas Pero no lo sé ¿A ustedes les gustaría tener una muñeca como esta? Yo siento que sí me daría algo de miedo No sé Verlas en la noche Este es el área como de esto Esta de pañales Cosas que le puedes comprar a tu muñeca Poseída en este caso Porque si es para esas muñecas que acabamos de ver Pues estas son como las cosas que le comprarías a esas muñecas Y por fin encontramos otras muñecas Estas muñecas Más que veas Raras O poseídas Parecen como tristes ¿No sientes? Tienen como la cara muy triste Y luego hacia abajo Un cepillito Y mira ¿Qué tal esta? ¿Qué te parece ver esta? Mira, estas también se ven bastante tristes Como que quieren llorar Oh, yo sí la abrazaría Mira, a esta lo puedes cambiar Los chonguitos El pelo lacio Puedes cambiarlo Con completo el pelado Se me hace increíble Muy buena idea Cazando de muñecas Hasta la moja Se le cambia el color de pelo Tenemos a la misma muñeca Pero en versión más chiquitita Estas sí me rizan Están muy buenas Están muy buenas Miren, tenemos estas muñecas Yo las veo como feas Pero las veo como medio enojadas No sé ustedes qué dicen Yo las veo bastante enojadas No lo van a creer Pero todo esto Es ropa para muñecas Ustedes pensarán Es ropa para bebés Pero no Es ropa para muñecas Hay zapatos para muñecas Wow No solo hay zapatos Sino muchísimos accesorios Que uno pensaría que son para bebés Yo les pondría que sí son para bebés Y tal vez lo estoy imaginando No sé quién es este personaje Pero me da bastante miedo Se ve muy clicky la verdad Miren esto Realmente había otro piso Pero parece que ya están cerrando Este era el sexto piso Solo que ya es un poco tarde Entonces poco a poco están cerrando la tienda Aquí está como todo el área de burbujas Todas las cosas de burbujas que pueden haber están en esta área Miren este es un cupcake Que avienta burbujas Que es bastante extraño Esta paleta se ve común y corriente Pero es una paleta para hacer burbujas Así es Es una paleta para hacer burbujas Tani mira este Es una pequeña pocosita Como las que hago yo Acá tenemos otros slime Y se me antoja bastante comprarla Porque tiene una textura bastante diferente Si ven este se ve bastante aguoso Pero no se siente como los otros Que nosotros hemos hecho muchos Esto se siente muy diferente Yo creo que vamos a hacer un video dedicado a todos estos slimes Porque hay muchísimos Es una sección entera de slime Así que vamos a tener un video para eso Búsquenlo porque seguramente va a estar en el canal Y de este lado tenemos como una estrella ¿Donde están las muñecas? Necesitamos encontrar estas muñecas Hay muchos peluches como estos pero ni muñecas Yo les decía que hay muchos peluches Y aquí tenemos otra vez a las muñecas que están allá arriba Estas están geniales Mirenlas, se las voy a enseñar más cerquita Hay muchas cosas kawaii Creo que por eso va a ser difícil encontrar como muñecas poseídas o muy feas Pero sí que encontramos Este lugar me fascina Podemos hacer pasteles o cupcakes Oh my god De verdad quiero probar todo esto Miren esto Así terminan viendo Se ven preciosos Me encantan I like it Oh my god Dios mío Yo realmente quiero esto Bananas 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 Estas muñecas son gemelas Pero mi pregunta es ¿Por qué una sonríe y la otra no sonríe? Eso es bastante extraño ¿No sienten? Y mira este catálogo ¿Se acuerdan de las britannies que tenemos allá en nuestro país? Pues aquí hay una sección de muñecas igual Se llama Lika Y miren la diferencia Vamos a compararlas Estas son las chicas estadounidenses Si se ven en Japón Esta se llama Marni Xenofonte Y miren estas muñecas son Supongo que son solo de hombros Y se ven preciosas Pero también se ven muy asiáticas ¿No sientes? Esperamos que te haya gustado el video de hoy Y recuerda que esta vez vas a elegir tú Cual fue la muñeca más fea de todas Por favor escríbelo en los comentarios Y el comentario más votado será saludado en nuestro próximo video